Namasté, bienvenidos a canal Taromenium, mi nombre es Macarena, aquí estaba yo, un poco entretenida con mis propios pensamientos, charlando con Clara del Oriente. Yo no me di cuenta que había prendido la cámara, muy bien, ustedes dirán, ¿cómo es que charlas con Clara del Oriente? Bueno, como ustedes charlan con una amiga, literal, así es, hay una ida y un regreso, hay una contestación, hay un diálogo, ¿sí? Quiero contarles que no siempre fue así tan amable, generalmente hubo muchos años que, digamos, que yo no comprendía esa persona o esa entidad que me hablaban. No entendía, y bueno, digamos que Clara del Oriente no es muy paciente, sí es, me hizo pasar la decaín, hasta que me di cuenta, ¿sí? Y fueron muchos años. Pero yo sabía que era una gran amiga que me estaba queriendo sacudir, a ver, hacer como una terapia de choque, ¿no? Que es más o menos lo que ella hace en el canal, que sigue haciendo para todos ustedes. Es como una terapia de choque lo que me hacía, cosa que yo me tendría que enfrentar con una realidad y asumirla, ¿sí? Hasta que yo no asumí que soy médium, Clara del Oriente, Miguel del Oriente y mis entidades que me protegen, mis guardianes, no pararon. Doy gracias que no pararon y me tuvieron paciencia. Ahora sí, si te interesan estas ideas, estas historias reales, te dejo siempre mi web, mi página web, donde están los videos, en donde yo cuento mi historia como médium. También les cuento muchos temas, ¿sí? Vidas pasadas, almas gemelas, qué es la reencarnación. Bueno, creo que tengo unos cuantos videos cuando inicié el canal, que hacía frente a frente, y bueno, después me fui acostumbrando a la tranquilidad de tener solamente las manos. Me gusta mostrarles las cartas y bueno, y esto fue dándose, ¿sí? Bueno, ustedes saben que yo nunca hago tanto prólogo, siempre voy directo a la campana, pero a veces hay que hablar. No se olviden, por favor, de suscribirse, dejarme un comentario, porque eso ayuda a que otras personas puedan llegar a tener la experiencia de contactar con una médium real, ¿sí? Médium real, honesta, inteligente, que ha estudiado la espiritualidad en lo más profundo, ¿sí? Que se ha dedicado, yo me he dedicado 20 años a la espiritualidad. Por eso que no permití ninguna cuestión que me sacara de mi objetivo, ¿sí? Recorrí muchos lugares del mundo, hablé con muchos maestros, con muchos mentores, lo sigo haciendo. Cuando no tenía recursos económicos, me fui con una mochila al mundo, de las mil maneras. Lo comparto con la comunidad, con ustedes. Bueno, ahora sí, dirán a la Karina, ¿qué le pasó hoy? Bueno, a veces pasa, a veces me gusta conversar con ustedes, me gusta compartir un poco de lo que es este canal, de quién soy yo. Y bueno, no te olvides que no todas las cosas que te suceden son para mal, ¿sí? Yo pasé muchos años maldiciendo esta capacidad que tengo, literal. Me decía, por ejemplo, cosas como, ¿cómo me gustaría ser normal? ¿Por qué estas personas tienen una vida normal y yo no? ¿Por qué tengo que, eso, una mala palabra, tengo que soportar todo esto? Bueno, la palabra se llama karma. Karma. Después otro día les explico por qué. Ahora sí, a trabajar. Va a campana, seres divinos. Mensaje para mis seres divinos, por favor. Mensaje para mis seres divinos. Opa, bueno. ¿Está bien? Yo no dije que eras pesada, dije que eras este un poquito insusible. Bien, ok. Empecemos a trabajar. Vamos a ponernos serios. Bueno, ser divino, aquí tenemos una celebración. Pero una celebración que tiene que ver con una decisión que has tomado, ¿sí? Está muy bien, porque es como la causa de lo que te puede venir. Vamos a ver qué es lo que te viene. Pero es una decisión que tiene que ver mucho con la justicia, con la ética, con lo honesto. ¿Qué estaba hablando en este momento? Con la moralidad, con energía, por favor, para mi ser divino. Vamos a ver qué sigue. Pero es una celebración desde la inteligencia, ¿sí? Desde lo analítico. Vamos a ver qué significa. Opa, la mente alborotada acá. Sí, haz que por ahí vas. Una decisión. Seis de espadas. Una decisión que tiene que ver con una cuestión que te viene cansando mucho. Hace mucho tiempo que vienes buscando una salida y la encuentras, ¿sí? Acá está la sanidad, curación, como quieras llamarle. Y el mago. Las posibilidades infinitas para que la magia se haga en tu vida, ¿sí? Por eso veía yo que tenía que ver con una decisión que tenía que ver con la ética. Es como que los malos pensamientos en cuanto a temas de salud. Miren lo que les estoy diciendo. Yo nunca hablo de salud. Pero acá hay como una necesidad tuya de buscar respuestas para dolencias. Iba a decir eso, pero no, generalmente no lo digo, pero dolencias mentales. Pero vas a ser lo suficientemente inteligente por el rey de espada para tomar esa carga, ¿sí? Esta carga, este problema, esta cuestión que tiene que ver con tu salud emocional, ¿sí? Lo vas a tomar desde una perspectiva analítica, racional, ¿sí? Lo vas a tomar analíticamente, pero luego también puedes buscar respuestas en la magia. Míralo, pero mira cómo está ser divino. Vamos a preguntar después qué respuesta es que vas a buscar. No solamente en la magia, el mago, sino en una experiencia diferente para ti. Una experiencia diferente que quizá te empiece a... Porque esta es la carta número uno, ¿sí? Es como un recomenzar. Es como que tú conectas con tu gran poder. Vamos a preguntar directamente. Clarifítame por qué tiene la mente tan alborotada, tan desequilibrada. ¡Opa! La carta del siete de espadas al derecho. Bueno, para algunos de ustedes, esto no es para todos, ¿sí? Pero para algunos de ustedes, esta energía habla de... ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿Por qué me hablaste que de inteligencia? Ah, ok. Hay alguien aquí, mi ser divino, que tú desconfías mucho. Alguien que está en tu entorno, como dije, tú estás en un momento en que estás con los pensamientos muy agudos, ¿sí? Muy, ¿cómo les explico? Con algo que tú dices, algo así como, ¿cómo es posible que esta persona esté hablando de esta manera? ¿Cómo es posible que esta persona mienta tan descaradamente? ¿Cómo es posible que no entienda tal o cual situación que es tan fácil de entender? Porque antes era una celebración y ahora no lo es. Es como que... ¡Uf! Clara me dice algo que tiene que ver con un pecado. Es como un pecado. Un pecado... Cardinal. Un pecado... ¿Qué? Una... Un... Bueno, algo que tenga que ver con algún pecado. Yo no creo en esa palabra, pero bueno, es lo que Clara me está diciendo. Algún pecado aquí está siendo muy fuerte en esta energía. Vamos a preguntar rápidamente. Clarifícame, esa es la espada. ¿Qué es la carga? ¿Cuál es la carga? Se me cayeron las dos cartas. Las voy a levantar. A veces no las levanto. Pero en este... En este caso sentí la necesidad de ir a buscar. ¡Ojo! Conflictos. Aquí tengo. Conflictos. Discusiones. Aquí está el problema. Pregunté cuáles eran las cargas. ¿Cuál era? ¿Por qué estabas tan preocupada o preocupado? Y aquí hay un conflicto entre dos personas. Hay un conflicto que viene... Que es más bien de... ¿Quién grita más? También porque acá tengo la sota de espadas, ¿sí? La sota de espadas habla de todo lo que tiene que ver con redes sociales, con comunicaciones, por tecnologías avanzadas. Entonces acá hay como un conflicto también, un conflicto tuyo, mental. Si estás hablando con alguna persona por redes sociales, te sientes como desfraudada o desfraudado, ¿sí? O quizá ya no creas en esas cuestiones de redes sociales. Pero hay un gran conflicto aquí con alguien. Voy a preguntar por qué esta carta viene acá. Acá. El conflicto es... Digamos que el conflicto tiene que ver con tus cargas. Vamos a preguntar ahora cómo resolver eso. Porque de qué vale que yo te diga que estás con un conflicto, que conflictos quizá muchos los tienen. Lo importante acá es que vas en búsqueda de la sanidad. Sí, conflicto, conflicto, pero vas a salir de eso. Clarifícame qué debe aprender mi ser divino de esos conflictos, de esas lenguas afiladas. ¡Es que me encantó! Debes aprender a comportarte como una suma sacerdotisa. La suma no le da importancia a nadie, le resbala todo. Está preocupada con sus libros, con sus series de Netflix, preocupada con su espiritualidad, con la luna. Es independiente, tiene recursos y no se preocupa de lo que le digan de la suma. Debes aprender a que las cosas... Oídos sordos, ¿sí? Oídos sordos debes aprender. Ay, me dio mucha risa. Disculpe, pero me dio mucha risa. La suma es una energía que es fantástica, porque la suma es una energía que camina solo, sola. Es totalmente independiente, totalmente autónoma, ¿sí? Tiene recursos, pero más que recursos, tiene mucha inteligencia, es muy analítica y celebra la vida sola. Solo o sola, ¿sí? O sea, eso es lo que debes aprender. Dejar esos conflictos hacia atrás y caminar como una suma sacerdotisa. Preocuparte por ti, por tus gustos, tus deseos, tu propia magia, tu propio poder. Por favor, sordivino. Aquí hay alguien que te miente en tu entorno y tú estás muy, muy desilusionado, desilusionada. Por eso que vas camino a la sanidad. Lo que me dice es que saque para el pasado. Ok, por algo lo está diciendo Clara de Oriente. Clarifícame ese tres de copas. La rueda de la fortuna. Miren qué belleza de tarot. Ah, recién me doy cuenta que son unos lagartos acá, unos lagartos y un... Mira tú, bueno. La rueda de la fortuna, clarificándome el tres de copas. Me está hablando de que, sí, de que mira, abajo del mazo, la carta de los amantes y la rueda de la fortuna. En el caso de que estés soltero o soltera, las cosas se dan vuelta. Literal, es como que en el momento en que tú dejas de esos conflictos de lado, es como que comienza una nueva vida para ti. La rueda de la fortuna es un giro. Pero un giro en tus pensamientos, en este caso. Es como que vas a decir, bueno, disfruto de lo que sea que me esté regalando la vida en este momento. Porque acá viene una persona con esta carta de los amantes, sí. Pero lo disfruto y no estoy cuestionando si va, si no viene, si llega. O sea, es como que disfrute del día a día, del hoy. Si la suma sacerdotiza al lado de la carta de los amantes, habla de tomar decisiones bastante apasionadas por momentos, sí. Es como que la suma deja de estar tan ocupada por un momento y se abra su mente, sí, literal. Acá la suma va a abrir su mente, que eres tú. Aquí tienes la mente encarcelada, enloquecida, llena de pensamientos que como que no van con tu idea de vida o vayas a ver con tu moral, con tu pecado. Y aquí te dice el tarot, abra tu mente. Déjala disfrutar la vida, celebra la vida. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Acá hay una persona diferente que viene en tu encuentro, sí. O ya está en tu encuentro y es como que la suma no se deja enamorar. O si ya está en tu vida, si ya está en tu vida esta persona, digamos que la magia se va a tener que despertar, sí. Pero se va a tener que despertar con una buena conversación porque lamentablemente acá hay algo que no está creciendo, sí. Nuevamente la carta del mago. Es como una necesidad de ponerle magia, movimiento, pasión. Y que tus sueños, los sueños que tienes que sean realizados. O sea, lo que tú quieres, no sé, puede ser cualquier cosa, pero lo que sea, lo que sea, es como que necesario que se expanda, sí. Y que crezca, esto, esto es lo que es necesario. Que haya alguien que cuide, que construya desde el amor, sí, que construya desde el amor. Y desde la fe en uno y en el otro. Tengo muchos arcanos mayores en tu lectura en el día de hoy. Así que yo digo, estos pensamientos que te taladran la mente en este momento, sea lo que sea, tiene que ver algo con algo que tú consideras como un pecado, como que no deberías hacerlo. Pero lo estás haciendo. Y no te des, no te martilles, no te martirices, no te cachetes, sí. Porque acá hay mucho de ti sobre ti mismo. Un consejo de los ángeles, por favor. Un consejo, gracias. Uno más. Gracias. Mira, dice, yo soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decidete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz más necesaria para lograrlo. Te doy brillo y creatividad. Wow. La creatividad es este haz de bastos, sí. Es como que la mente, mírala diferente, sí. Estás así y el tarot te dice, esta eres tú. Este es tu poder. Este, este poder de materializar, de brillar, de ser creativo, creativa, de lograr lo que tú quieras, lo tienes. Lo único que dice acá y que yo te vengo diciendo en esta lectura es que te tienes que decidir. La palabra, el verbo acá es decidete. Decídete ser divino a ser feliz, a celebrar la vida en el hoy, sí. Ahora sí. Namaste.